Les expreso mis mejores deseos para ustedes hoy y siempre. Pueden estar muy seguros que cuentan con una presidenta municipal y un cabildo que siempre está dispuesto a apoyar y a escucharlos siempre. Cada día trabajamos muy cerca de ustedes, en nuestras colonias, en nuestras escuelas, en nuestras calles, cerca de todos ustedes. En estas escuelas que progresan, en estas áreas nuevas y espacios funcionales y para que la ciudad y las comunidades crezcan, se desarrollen y sientan el orgullo de su gente y el orgullo de ser tamaulipecos.